Comerciantes, ciudadanos y el tráfico sufrieron una conmoción a causa del movimiento telúrico que se sintió al mediodía de este lunes 19 de septiembre en las tranquilas comunidades de Valle de Banderas, donde la gente salió despavorida a las calles preguntándose qué estaba pasando. En este caso, señalaban, está temblando en la comunidad de San Vicente. Esa era la exclamación de la gente que con teléfono en mano trataba de llamar a sus familiares para saber cómo estaban y tener la tranquilidad de que todo estaba bien. En pocos minutos en San Vicente, la calle Lázaro Cárdenas colapsó, el tráfico se detuvo, algunas personas no se han dado cuenta de lo que estaba pasando, incluso hacían sonar sus bocinas para obligar a avanzar la fila de autos que estaba detenida por completo. En ese momento, las líneas telefónicas colapsaron y era difícil hacer una llamada, era evidente que todos querían estar comunicados con sus familias y amigos, sobre todo el tema de los niños en las escuelas. Todos querían saber cómo estaban sus pequeños a esa hora. Afortunadamente, los maestros ya los tenían en resguardo en el patio cívico y por eso se les avisó a los padres de familia que pasaran por sus niños, ya que por seguridad no los llevarían de nueva cuenta al salón. Esta fue la causa del colapso vial que se generó en las céntricas calles de San Vicente, El Porvenir y San José del Valle. La carga vehicular fue intensa. En medio de esta confusión, se reportó un incendio en un rancho justo por la avenida Federación, detrás de la gasolinera del ingreso de San Vicente, coincidentemente al mismo tiempo que las autoridades estaban atendiendo los reportes ciudadanos. A lo lejos, se podía observar una negra columna de humo. Este se generaba de uno de los cuartos de ese rancho, donde los propietarios trabajaban con cubeta para apagar el fuego antes de que invadiera otras áreas de la propiedad que estaban pegadas una de otra. En pocos minutos, lograron apagar el incendio. El humo blanco era evidencia de que el fuego estaba controlado y no hubo necesidad de que los bomberos se desviaran de otros rumbos y se presentaran en el lugar. Hasta el momento, no se tiene información si este incendio tuvo que ver con el sismo que se presentó a esa misma hora en que sucedió, y hasta ese momento se reportaba en estas comunidades saldo blanco. Con imágenes de Itzi Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.